Hey muy bien y estamos aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dragon Ball Dokkan Battle y como veis en el título vamos a probar al Goku de los 1000 días, evidentemente yo todavía no lo tengo porque como os dije todavía me queda unos meses para llegar al tema de los 100 días pero hemos encontrado uno que está además al 100%, el super ataque si que es verdad que está al 19 de 20 le falta un nivel para estar al 100% ese máximo en super ataque pero por lo demás en estadísticas está al 100% vamos a ir a la batalla y os lo voy a enseñar directamente, me he hecho un equipo full de héroes así que es verdad que sería mejor, entre comillas, para que hiciese más daño meterlo en un equipo de Goku Super Saiyan 4 por ejemplo pero claro, en este caso creo que es mejor el equipo este para hacer este evento, esta Borrus, más rápido para no estar aquí media hora, así que bueno, personalmente creo que voy a juntar siempre a Gogeta junto con Goku básicamente por el enlace de Experience Fighters y también por el tema de Preparation for Battles, para que tenga un poco más de ki y además bueno pues Gogeta igual lo voy rotando, es que depende un poco del evento, es que ahora mismo tenemos que derrotar a Goku Super Saiyan 4, así que vamos a ver que tal, de primera vamos a ver que tal le bloquea, parece que de momento va bien recordar, 70% de boost de líder de Vegito Blue, 100% suyo, este señor da 100% de ataque en este caso este señor se va boosteando por Orbes, el super ataque y bueno, el ataque suyo, el hacer el super ataque y todo eso aparte que tiene muy buena defensa y tal, es un free to play de los mejores yo personalmente sigo pensando que es mejor el Vegito Blue LR, pero sí que es verdad que este es free to play también, así que bueno, es más defensivo y también es Nuker, así que depende un poco, si queréis hacer una nuclear yo me traigo objetos para hacer nuclear, igualmente, pero bueno ahí está, pues bueno continuamos, la otra rotación no sé, seguramente pondré al LR junto con otro también puedo dejar estos dos juntos al, ¿cómo se llama? a los dos Super Saiyan 3 pero bueno, estos son los objetos que llevo, ¿vale? y para que veáis que no miento este señor está al 100% pero le falta un nivel de super ataque, estadísticas muy buenas para ser free to play y tal y obtiene 7% ataque por cada orbe y además me curo, ¿no? entonces no he metido ningún objeto de curación simplemente porque me voy a curar con él, así que vamos a ver que tal nos funciona la strat, la estrategia quiero, bueno, da igual, no quería hacer el ataque tocho, bueno, si lo hago así a lo mejor sí que puedo puedo coger estos orbes rainbow con el Goku, le da más ataque, cojo esto con el Gotenks y Super Saiyan 4 pues él no se va a cargar, pero bueno, ahí está, ¿no? pues voy a dejar de momento a este más, este Goku tiene un duplicado y el Gotenks tiene 3 así que van a pegar bastante fuerte, es que este equipo con el, si me hubiese tocado el, bueno en este caso debería quitar a Gogeta o a este Goku y meter una GL, ¿no? pero este equipo pega bastante fuerte, ya lo sabéis, incluso imaginaos como os digo con el con el vellito blue, el Tec, ¿no? el nuevo, que salió, que no lo tengo, pero bueno esto va a ir rápido, ¿vale? vamos a meter todo el rato tortas bastante importantes así que vamos a darle caña, voy a intentar sincronizar el Dokkan con el Goku mira, este turno está bastante guapo, me van a quitar bastante vida, sí que es verdad pero me gustaría dejar a Goku en medio para maximizar un poco el asunto mmm, lo que pasa que no sé qué va a ser mejor realmente, ¿eh? porque, nada, vamos a pegar normal, ¿vale? luego hacemos las nucleares bien y todo eso porque daos cuenta que el, que el vellito tiene el Legendary Power, enlace común con el, con el Goku entonces se van a dar un poco de amor, digamos, en ese aspecto por ese enlace pero es mejor ponerle con Gogeta y mantener la relación así y atacar con todos, ¿no? además no hemos cogido muchos orbes, con lo cual ahora mismo la torta no va a ser ahí en plan la hostia es decir, va a quitar, pero hemos cogido pocos orbes, bueno, adicional así que vamos a ver cuánto quita la adicional ahí está, poquito realmente, no, no sé, a ver, sí que es verdad que ya sabéis que Goku tiene no lo hemos, prácticamente tiene 70% creo, ataque y defensa de inicio o algo así y sí que es verdad, como os digo, que no hemos cogido prácticamente más que dos orbes pero bueno, me va a hacer super ataque el cabrón ¿cuánto me quitas? con el Doka nos curaremos un montón igualmente, ¿eh? pero con él mismo, por coger orbes ya nos vamos a curar así que vamos a guardar los objetos de cambiosferas para hacer una nuclear guapa vale yo como os digo, no sé si dejar a Gogeta junto con el Gotenks o qué hacer, ¿no? pero bueno, yo creo que con este finiquitamos ya vamos a dejar a Gotenks por aquí luego viene Vegetta, así que sí que Gogeta igual le metemos por esta rotación a ver qué tal no me pegue fuerte, Goku, crack que quiero curarme ahora, en un rato a ver, igual morimos durante la Borrus porque no llevo ningún objeto de curación puede coincidir un mal turno o lo que sea porque llevo solo objetos de cambiosferas y me pueden matar, ¿no? por poder pueden matarme pero vamos, el objetivo del vídeo es intentar hacer una torta guapa con él con este LR, ¿no? que ya os digo que a mí por lo menos personalmente me gusta más el Vegito Blue pero sí que es verdad que como líder es mejor porque es un 100% de boost, ¿no? y además que no tienes ninguna limitación ya que es cualquier carta y no es solo tipo super puedes ponerte lo que quieras, ¿no? vale aquí cuántos orbes, bueno podríamos hacer una cosa pasamos de pegar con Gogeta, ¿vale? que bloquee un poco él, aunque no va a hacer mucho y cogemos un montonazo de orbes con él montonazo, bueno, joder, y se me mueve justo no sé por qué se me ha movido el dedo, ¿sabes? en plan, estaba pulsando las moradas y en la mierda, ¿sabes? bueno, ahí esquivamos vale, Gogeta grande, crack me hace super ataque o sea, os lo juro tenía el dedo puesto ahí y no sé, al quitar el dedo justo ha detectado que todavía estaba pegado y se ha girado al otro orbe pero bueno, es lo que hay no pasa nada no me voy a curar una mierda, ¿vale? pero bueno, por lo menos lo matamos así en plan hay que tener cuidado, ¿eh? que como os digo, que no tengo vida o sea, que me pueden aquí destrozar en un momentito así que andemos con cuidado vale voy a dejar al LR junto con el Gotenks así mejor el LR prefiero tenerlo por aquí vamos a coger todos los orbes que pueda para curarme al máximo cuanta más curación, mejor hombre, ahora mismo vamos a tanquear muy bien con el LR ya tenemos al LR por aquí bien colocado lo voy a poner junto con Gotenks aunque... bueno, es Vegetta Super Saiyan 4 podría moverlo porque luego el pobre no va a hacer a ver, si le mete un kitico, sí, ¿no? pero tampoco va a hacer tanto, ¿no? y bueno, Gotenks remata aquí vamos a ver si ahora por fin nos quedan unos cuantos orbes voy a fijarme también como os digo en el Dokkan que de momento no debería llegar así que vamos a ver cómo va el asunto pam, 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 pam bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? mira, tenemos un montón de orbes aquí para currarnos con Goku así que vamos a darle caña nos curamos un montón, ¿no? en principio ahí está, bastante es una de las cosas buenas que tiene como os digo, el tema de la curación y vamos a dejar todos estos orbes por aquí por lo menos ya no estamos tan, tan en peligro además vamos a hacer el ataque Tocho, ¿vale? el que creo que se transforma en Super Saiyan y tal, que este no lo habéis visto todavía, creo hace la Genki Dama, ¿vale? le da todo el mundo energía está súper guapa la animación hace la Genki Dama Tocha ahí está, Super Speed Bomb y ahora es cuando... ah, no, no hace la transformación de ponerse así en plan pa, ¿sabes? pues no, pensaba que sí que lo hacía la verdad lo de transformar en Super Saiyan y meter ahí el... el empuje, ¿no? a la Genki Dama pero no lo ha hecho, ¿no? vale, Super Saiyan 4 ¿tenemos por aquí a Gogeta? no, tenemos a... uff, qué rotación más mala, ¿no? en general rotación un poco caca eh... hombre, igualmente podemos pegar el ataque este fuerte a ver si no nos mata, ¿vale? creo que no vamos a intentar pegarle lo más fuerte que podamos esto a sí mismo nos da para hacer el Super Ataque eh... no sé si le metemos a algún crítico igual lo matamos mientras no me haga Super Ataque al Vegito no le va a hacer mucho daño tiene muy buena defensa ya sabéis, el LR vale, pues... a ver creo que ya en la siguiente turno podría llegar el Dock a mí le hemos hecho crítico a ver si no lo quitamos de medio rápido y vamos con la siguiente pelea ya podemos reventar a todo el mundo de una hostia vale, ahí está y nada pues le hemos matado un turno a Vegetita con los críticos y tal bueno, todo críticos le hemos metido full de críticos así entonces le va a dar la cosa bastante más rápido, ¿no? vale, pues sí sí o sí el siguiente turno tenemos nuclear con el Goku, ¿vale? así que vamos a ver cuánto lo hemos calibrado bastante bien además vamos a matar a todos de un golpe porque aunque sean tres rivales el Dokkan Attack pega a todos así que vamos a ponerle por aquí lo único que tenemos demasiados orbes Rainbow pero bueno vamos a empezar a cambiar, ¿vale? en principio yo tengo todo ordenado así que vamos a empezar a cambiar todo, ¿vale? creo que los tengo bien ordenados los objetos esperemos no cagarla siempre antes de cuando quiero hacer un nuclear me ordeno los los cambiosferas para no tener que andar pensando ¿ahora cuál va? ¿este? ¿el otro? no sé si me entendéis creo que está bien ordenado, ¿vale? confío en mi criterio anterior para ordenarlos bien que parece ser que sí, ¿no? y luego hacemos otra, ¿vale? luego hacemos otra Genki Dama de las Buenas una buena nuclear ahí vale, bastantes orbes nos vamos a curar enteros y no es por mirar mi vida, ¿vale? o sea, sin pegar el Dokkan nos van a quedar de coger dos orbes solo que son estos dos mirar mi vida, ¿vale? al tope, full o sea, me cura entero pam, 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 pam vale, vamos a ver cuánto quitamos, ¿vale? hemos pillado bastantes orbes y encima además tenemos el Dokkan Attack así que esto es lo máximo en principio que podríamos quitar aunque sí que es verdad que le vamos a pegar a la GL, ¿vale? entonces no va a ser tan deberíamos haber apuntado al Fi porque creo que se muestra más daño del que realmente se va a mostrar a la GL pero bueno, si es crítico nos va a dar igual a ver cuánto le quitamos también es verdad que tampoco tenemos ningún líder, ¿vale? de Nuke pero bueno que con líderes de Nuke evidentemente metríamos más, ¿no? tendríamos que ponernos al Goku Super Saiyan 3 de GT para hacer esto pero bueno, ahí está, ¿no? desventaja de tipo 4.400.000 está bien, ¿no? está bien yo creo que no hay ningún tipo de pega, ¿no? les hemos violado vale, luego viene Cooler así que aquí sí que es bastante worth mantener a los a los estos juntos a los STR vale, pues bien perfecto así nos quitamos también esto rápido en medio pero ya hemos visto que es un LR que a ver si te lo montas bien con el cambiosferas y tal también te puede hacer un equipo con algún cambiosferas para no tener que llevarlo todos los objetos de cambiosferas también estaría bastante bien pero bueno de momento la única categoría que está este señor creo que sería no sé si está en Majin Buu Saga creo que sí o debería estarlo vamos, no me he fijado pero también estaría en Saiyan Puros entonces en Saiyan Puros tú puedes meter unos cuantos LR que ojo, ¿eh? en plan Majin Vegeta puedes meter a este puedes meter a Broly puedes meter también a Goku Super Saiyan 3 no sé bastantes LRs pueden caber ahí, ¿no? vale voy a hacerlo así lo malo es que el pobre Gogeta no va a poder pegar pero el Goku lo voy a volver a cargar bastante aunque sea GL este señor, ¿no? y tampoco el Goten se va a poder pegar este turno ha sido un poco flojo de enlaces pero bueno Gogetilla está al 100% no es un gran tanque como sabéis el pobre pero bueno lo pongo aquí porque si no yo luego al otro comía demasiado daño puta vida tengo que tener cuidado con Cooler, ¿eh? con el otro porque si me hace un superataque me va a quitar un montón de vida a no ser que tenga los de rebloqueando que en este equipo tengo tres STRs bueno, pues le hemos metido crítico así que directamente vamos a pasar con el creo, ¿no? ah, no, no, lo hemos llegado a matar qué pena digo, pasábamos ya directamente pero no nos ha hecho el lío ahí un poquito el juego voy a intentar pillar todo esto con el Goku Super Saiyan 3 para curarnos un poco recordad que si pilláis esferas del mismo color que el personaje si tenéis subido el módulo respectivo os curáis bastante depende cuánto el nivel que tengáis puesto, ¿no? pero bueno vamos a continuar por aquí vale un milloncito fuera prácticamente y ahora es cuando deberíamos intentar bloquear 100% con el con el Gogeta o con el es que aquí no me bueno, a ver como me meta el superataque a Gogeta me va a hacer bastante daño, ¿eh? pero incluso estoy optando en intentar nada aquí tenemos bastantes esferas con esto nos vamos a curar un buen trozo a ver si no le cae el superataque a Gogeta, ¿vale? igualmente creo que no moriríamos pero vamos a andar jodidos bueno, Gogeta evidentemente siempre tiene el ataque en plan con ventaja así que en este caso le va a hacer bastante daño ahí está bueno, bastante este señor tiene reducción de daño también vale, hemos tenido suerte que no caiga el superataque a Gogeta vale Spirit Bomb ahí bloqueando muy bien y a lo mejor el superataque le cae a Gogeta, ¿no? no, no ha hecho ningún superataque vale pues entonces este señor debería estar muerto a la de ya debería realmente aquí nos da igual, ¿no? igual pillar esto para que el Goku pueda atacar en caso de que de Gito que yo creo que sí lo va a matar y ya está pues pasamos con el siguiente enemigo a ver cuando sale debe de faltar poco para la Borrus de categorías ¿verdad? debería faltar muy muy poco es que creo que todavía no la han sacado porque como están los balanes desordenados un poco creo que todavía no sé si Bardo que está en la Borrus de categorías no me acuerdo pero a lo mejor la han retrasado por eso un poco porque creo que a esas alturas en la japonesa ya estaba así que no sé pero vamos tengo ganas porque son piedrillas ¿no? y además con los equipos que tengo yo la Borrus de categorías creo que me la paso de sobra seguramente me pondré el equipo de fusiones o me haré el equipo de villanos que es bastante más equilibrado para intentar pasármela ¿no? es que el equipo de fusiones es mucho daño pero poca o sea pero poca defensa realmente vale vamos a matarlo con Gogeta rápido si puedo antes de que nos pegue más con esto nos curamos de nuevo un poquito más de curación perfecto pues menos mal me salva un poco el tema de que él me cure ¿no? porque si no estaría un poco jodido la verdad pam 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 ahí está vale se queda a mitad de vida esquivamos además me hace super ataque que pillín este no quita tanto por lo menos que pillín eh que pillín tengo que fijarme de nuevo en el Dokkan vale a ver si justamente le va a caer al Goku y si no pues lo metemos ahí una Genki de Amato rica de nuevo en plan una nuclear buena buena pero todavía estamos muy lejos del Dokkan no sé si cargarme con el vellito si con esto no con esto pego otro super ataque vale 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 pues así mismo este ataque evidentemente si es que no le sube estadísticas para toda la pelea pero evidentemente quita mucho más que el otro el otro está bien para ir cargándote pero como las peleas tampoco van a durar mucho tampoco pasa nada vamos Goku crack este tiene un duplicado ya sabéis que si lo pongo con el Super Saiyan 3D que te quita bastante más pero bueno igualmente ya hace su daño mira creo que le hemos hecho counter con Goku no es tan común hacérselo con el Super Saiyan 4 este es mucho más común hacerlo con Gogeta pero bueno mira ahí está el counter que se lo come con patatas nos viene el Goku a ver cuántos orbes tenemos por ahí uy hay bastantes bastantes orbesitos sin cambiar nada me gusta vale y aquí tenemos prácticamente diría yo que haga lo que haga no voy a poder curarme en exceso aquí no me va a quitar prácticamente nada o sea tenemos ventaja de tipo lo vamos a matar seguramente si no es con este lo va a rematar Gogeta y bueno luego viene el Super Saiyan 3 mira doble super ataque perfecto luego viene el Super Saiyan 3 este tenemos que matarle rápido pues sabéis que si no nos hace un ataque que nos mata aunque hay algunas cartas que lo pueden resistir si te aumentas la defensa o tienes buenos elevados y tal lo puedes aguantar pero con este equipo no lo aguanto si me lo mete así que hay que ir rápido a reventarle y luego ya nos iríamos con el último boss que creo que era Abu si no recuerdo mal vale hay varios ataques que son normales pero bueno mejor con Goku al inicio no lo sé nada vamos a por si acaso me me pega fuerte vamos a bloquear con ese señor lo vamos a curar por aquí y estos orbes de Rainbow no los puedo coger pero este sí pero no vamos a poder pegar igualmente pam pam este tipo de equipos la verdad es que sería bueno ponerle un support porque es que hay muchas veces que las rotaciones te dan un poco de rabia que se te queden cartas tan buenas fuera al fin y al cabo es lo que hay vale tres yo creo que igualmente el siguiente turno va a morir a ver si contra Abu podemos hacer el ataque guay vale seguimos pegando a ver si no me hace el super ataque ahora el Goku vale el emoji adicional que no vale para nada vale no ha habido super ataque perfecto yo creo que en el Bu sí que a lo mejor cargamos el Dokkan aquí tenemos los orbes un poco lo que viene siendo la mierda en este caso no sería mala idea cambiar un poco la rotación pero es que tengo que pegarle sí o sí aquí me va a hacer bastante daño vale y es una putada porque no me va a curar tanto como yo quisiese a no ser que cambies algún orbe pero va a ser que no con el voy a coger este vale simplemente vamos a coger esto con Gogeta que me cura más y esto con el otro Gogeta y ya está es que si no tengo que andar cambiando la rotación y si no me apetece vale y además con Goku vamos a bloquear bien prefiero pegar con los Gogetas que sé que voy a hacer bastante más daño mira además justamente ha coincidido una adicional no sé si este señor como lo tendrá no lo he mirado igual tiene subidos los adicionales a ver yo lo subiría crítico vale pero bueno igual lo tiene en plan nivelado yo que sé tampoco tienes ningún beneficio extra por pegar dos veces con este Goku que yo sepa creo igual te aumenta el ataque o algo el super ataque no me acuerdo pero bueno Gogeta en este caso sí que hace más daño porque además que crítico más tipo tech más simple ventaja así que bueno lo de simple ventaja en este caso daba igual vale pues el titobu que yo creo que si va depende ya sabéis que va un poco por orbes y tal el tema del doka voy a intentar pillar bastantes orbes para intentar cargarlo rápido chocolate no me gustan los chocolates vale esto sí que los vamos a coger con el Goku y aquí esto pues depende de los orbes que cojan en el siguiente turno a lo mejor se carga o no pero no estoy del todo seguro vale no estoy del todo seguro además de que este señor como os digo está muy travieso con los caramelos y ya pues como os digo finalizamos el vídeo y tal que era un poquito probar este señor vale ya está con los caramelos tocando un poquito los pies como siempre yo ya os digo ahora mismo no sabría deciros si realmente voy a cargar el dokan en principio debería pero claro en este tío lo malo que tiene es que está jodiendo con el tema de los vamos a hacerlo vale porque vamos a cambiar esferas a ver he de suponer que lo vamos a matar vale creo creo suponer que debería morirse evidentemente pero a lo que me refiero es que cogiendo tantos orbes debería cargarse el ataque dokan este turno así que vamos a jugárnosla un poco para porque si no lo cargo este turno el siguiente sí entonces a nosotros nos interesa para este vídeo que coincida en el gobu hubiese sido mejor metérselo al fi pero bueno vale en este caso son todos los orbes menos 1,2,3,4,5,6,7,8 así contando un poco rápido vale no sé igual no se carga voy a quitarme todos estos caramelos de en medio que también me cargan un poco y a ver estos dos orbes por aquí joder tío en serio están rata bandai tío bandai no me hagas esto bueno metemos el dokan attack con el lr con el bellito blue que rata bandai eh que ratilla creo que los orbes rainbow cuentan un poco más a la hora de rellenar la barra que yo vamos creo que seguramente sí pero ahora mismo no estoy entera con eso que rata bandai o sea no tengo suerte ni para eso eh pero bueno va a hacer bastante daño el lr ahora vale pues ahora sí que sigue dokan attack pero vamos el tirón del tironaco putos caramelos me están jodiendo la vida los caramelos no comáis caramelos es malo eh voy a hacer esto vale para no atacar con goku y esto sí así cargamos el ultra super ataque del blue sí o no no nos ha cargado que rata me ha salido poquín este turno pero igualmente vale goku evidentemente no pega pero bellito blue sí iba a ser suficiente para matar a este bu porque además tenemos ventaja de tipo así que vamos a ver cuánto le quitamos no estamos cargados al máximo de aquí ni mucho menos pero bueno algo es algo vamos a ver qué tal este turno me ha tocado muy poco aquí adicional eh del bellito blue muy muy poco vamos a ver pa pa hubiese sido muy épico matar a bu con la genki dama ¿no? muy lore 4 milloncitos está bien hubiese sido muy épico pero no lo ha querido así el juego la verdad así que vamos a ver una genki dama para bu a tope de la genki dama vale sí con esto está bien voy a hacer una cosa bastante traviesa ¿vale? y es voy a coger este caramelo para que no coja ningún orbe y que el goteng se quede con el super ataque vamos a decir en plan al límite ¿no? me va a meter super ataque este travieso ¿os imagináis que me mata? este no es como el anterior ¿vale? el anterior te mete todos super ataques pero en principio este no debería hacer eso y no digo no debería ¿vale? que igual está juguetón pero no venga ahí va la genki dama es la normal no es la super genki dama pero da igual tampoco la ha hecho mucho ¿eh? este bu es otro diferente no es el de la serie yo creo que gotengs lo va a matar ¿eh? o sea le va a meter una torta muy interesante ahí está y yo creo que gotengs lo va oh bueno Gogeta se acaba de animar a hacer la adicional de super ataque eso está muy bien la verdad pues igual lo mata este Gogeta ¿eh? sí lo ha matado Gogeta no ha dejado pegar a gotengs que egoísta tío le va a meter mucho daño a gotengs le va a meter muchísimo daño pero bueno finalizamos por aquí el vídeo chavales ha estado bien ¿no? hemos probado el Goku este que haciendo un poquito ahí la trama con el Dokkan Atakite le hemos quitado algo más que el Vegito Blue LR así que está bastante bien estaría guay probarlo con doble líder de Goku Super Saiyan 3 GT para ver cuánto daño podemos hacer y tal pero bueno nada más si os ha molado dejad vuestro me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!